LLEGÓ LA HORA PORQUE HOY ES TU ÚLTIMO DÍA Anda, si vas a venir hazlo ya ¿Y AHORA? No pienso que no pate, por favor ¡Póngame al infierno! ¿Qué? AH AAAAAAAA Ahora te demostraré el verdadero poder de un sacanillo. ¡Ahora verás! ¡Fuere! Muy bien, voy a vencerlo. ¡Fuera! 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 ¡Desaparecete! Y en este mismo instante me pides perdón de rodillas, te perdonaré la vida. ¡Ahora verás! ¡Muele! ¡Esta será mi victoria! ¡Y no me sigas que podrás ganar! ¡No! ¡No me sigas que podrás ganar! ¡Por fin tu lo rey! ¡Me he apoderado por completo del poder de Goku!